Santo Domingo Y a Clary, vamos a ir al supermercado Aquí vamos Síganme Haremos un rico postre hoy Aquí vamos, las tres morqueteras Allison, dile hola Y de Escal Allison Leo en su de Catoflapay No es de Monbimpo Tak for de Ya estamos afuera Ya no podemos quitar las mascarillas Y de Monbimpo 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 Hoy tenemos pie de piernas Con Allison La pancilla Hervir las batatas Tres tazas de harina Una cucharadita de azúcar Sal al gusto Tres barras de mantequilla Seis cucharadas de agua Y mezclar con movimientos envolventes Tres barras de mes guarda Nos vemos en el próximo domingpo Y de Monbimpo Y de Monbimpo Y de Monbimpo Y de Monbimpo Cuidado Nobimpo Y El Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete